Agustó y vio mi vida por las calles Porque es amor de distintas sociedades Agustó y vio mi vida por las calles Agustó, ¿qué haces aquí? Estefanía, estoy aquí para cobrarte el dinero que me debes Agustó, por el amor de Dios, yo te dije que sí te voy a pagar Por supuesto que me vas a pagar Pero ya ha pasado mucho tiempo Y yo a mi hermano no le puedo cobrar Él no lo sabe Lo sé perfectamente, Agustó, pero solo te pido que me des más tiempo, por favor ¿Más tiempo, Estefanía? ¿Y cómo hablamos con los intereses? Aunque, pensándolo bien Yo el dinero no lo necesito Y tú me tienes que pagar de alguna manera, ¿no crees? Ah, creo que ya te estoy entendiendo ¿De qué forma quieres que te pague? ¿De qué forma quieres que te pague? ¡Estefanía! ¡Abre la puerta, Estefanía! ¡Estefanía! ¡Abre la puerta! ¡Muévete que ya me hago! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué fastidio! ¿Por qué no te apuras? ¡Ay, hombre! ¡Me estaba bañando! ¿Que ya ni eso puedo hacer? ¡Quítate! ¡Abre la puerta, Estefanía! ¡Ah! ¡Uf! comprado, ¿qué quieres que haga? ¡Quírate! ¡Ya voy, ya voy! ¡Esperame un momento, mi amor! ¡Ay, John, apúrate, hombre! ¡Me quiero bañar! ¡Ya voy! Hasta que por fin saliste, ya era hora Lo siento, mi amor Mucho mejor Me tengo que ir a trabajar Está bien, que te vaya bien ¿Y a ti qué te pasa? Bueno, mejor ya vengo No, no, no Ahora sí Cóbrate, señor ¿Qué? ¿Me pueden explicar qué está sucediendo aquí? Mi amor, lo que pasa es que tu hermano Entró a la fuerza aquí a mi cuarto Y quiso abusar de mí ¿A gusto esto es cierto? ¿Te estabas escondiendo espiando a mi mujer? A ver, a ver, a ver Un momento, John Las cosas no son como parecen Yo te puedo explicar, mira Lo que pasa es que yo estoy aquí Para cobrar un dinero que tu mujer me debe Que por cierto es bastante ¿Qué dinero? Estefanía, ¿de qué dinero está hablando? Mi amor, es que yo le pedí un dinero a Augusto Pero él quiso cobrarse de una forma que yo no quería Además yo pienso pagarle cada centavo, mi amor No lo puedo creer, Augusto Estás enfermo Pero ahora mismo se va a enterar Daniela No hace falta Yo ya lo sé todo ¿Qué? ¿Me pueden explicar qué está sucediendo aquí? Claro que te lo voy a explicar Lo que pasa es que tu mujer Hola, cuñadito ¿Estás ocupado? Estefanía, sí, un poco ¿Pero qué se te ofrece? Quería que, por favor, me ofreces dinero ¿Dinero? ¿Y cuánto quieres? Mira, para ti es una cantidad insignificante Quiero solamente dos mil dólares ¿Dos mil dólares? Poco no es ¿Para qué quieres tanto dinero? Bueno, es que tú sabes que tu hermano John Se la pasa trabajando día y noche Y aún así no nos alcanza el dinero Así que yo quisiera llevarle con... Con algunos gastos Bueno, si es para eso está bien ¿Y cuándo me lo piensas devolver? Sería en unos dos meses Sí, estoy segura que en dos meses te lo devuelvo O también podríamos arreglarlo de otra forma Me parece muy bien Ah, y una cosa más Que tu hermano John no se entere ¿Oíste? No te preocupes Gracias Mi amor, mira, te puedo explicar las cosas No me digas nada Lo escuché absolutamente todo ¿Sabes? Yo te dije que no me daba buen espín esa mujercita Pero tú le vas a seguir la corriente No, 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 Daniela ¿Qué se te acaba de ocurrir ahora? Pues es una idea maravillosa Tú sola hazme caso y ya Porque yo sé que tú lo quieres mucho a tu hermanito, ¿no? Sí, mi amor Sabes que sí Y por supuesto que te voy a ayudar Está bien, mi amor Vuelvo enseguida No puedo creerlo, Estefania Entonces todos los regalos que tenías Dices que te regalaba tu mamá ¿Eran todo mentira? Mi vida, mira todo tiene una explicación Permíteme Y eso no es todo No solo sedujo a mi hombre Sino a muchos más Y aquí tengo la evidencia John, créeme que eso es un montaje Te lo juro No sé de dónde sacó eso, Daniela Pero lo tienes que creerme Te lo... ¡Cállate! Me levanto todos los benditos días A trabajar por ti Quiero darte la mejor vida ¿Y así me pagas? Quiero que recojas todas tus cosas Y te largas de mi casa Quiero verte más en mi vida John, tú no puedes hacerme esto Mira, solo dame una oportunidad Para explicarte cómo fueron en realidad ¡Quiero que te largas de mi casa! ¡Fuera de aquí! John, no hagas esto, por favor Eres una mujer traicionera ¡No te quiero ver! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Lárgate de aquí! Eres una mala mujer No quiero verte más en mi vida Mi amor, déjame explicarte Mira Yo, yo, yo puedo hacer que todo eso cambie Mi amor ¡Lárgate! ¡Lárgate! John Hermano, lo siento mucho Sé que no fue la mejor manera Para que te des cuenta Que esa mujer no vale la pena Lo sentimos mucho, John De verdad Y mira Augusto no tuvo nada que ver en esto La de la idea fui yo Y él hizo lo que le pedí Sabes que lo hizo porque estaba preocupado por ti Y también te queremos muchísimo Muchas gracias, hermano Por abrirme los ojos De verdad te lo agradezco John Por cierto Daniela y yo Te tenemos una propuesta No te lo había mencionado antes Porque sabía que con esa mujer no llegarías lejos ¿En serio? Y dígame ¿De qué se trata? Queremos que trabajes para nosotros ¿Qué te parece? ¿Lo dices en serio? De verdad Muchas gracias No te preocupes, hermano De ahora en adelante Todo va a salir bien Muchas gracias por la oportunidad, hermano Y gracias En estos momentos tan difíciles Que son para mí El amor de un hermano No se acabará jamás Siempre estará ahí Para protegernos Desde el comienzo De nuestras historias Hasta el inevitable atardecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!